motorola fue la marca que más creció en el año fiscal 2021 que comprende para nosotros de abril 2021 a marzo 2022 a nivel global nuestra gama premium evidentemente también creció mucho hemos vendido hemos crecido más de 300% a nivel global y en equipo 5g que es a donde si la tecnología está yendo también traemos un crecimiento de 36% a nivel global en Perú estamos viendo un mercado que el premium también está creciendo año contra año la gente ya está buscando características mucho más sofisticadas estamos muy emocionados por esta nueva llegada de una nueva familia de motorola edge al Perú el Edge 30 Ultra que es nuestro equipo flagship con el sensor de 200 megapíxeles más sofisticado del mercado vamos a tener el Edge 30 Fusion que es una combinación de diseño y características espectaculares y el Edge 30 Neo que es un diseño compacto con características premium Edge 30 Ultra es un teléfono que comparte y que tiene a redefinir esa etiqueta de ultra porque porque tenemos lo mejor de lo mejor en el equipo para empezar la cámara con la más alta resolución 200 megapíxeles que hoy existen en el mercado el procesador con la plataforma móvil más nuevo más rápido del mercado también porque les va a durar un 8 class generación 1 una carga que también es la más rápida de todas de 125 watts y además una pantalla LED que también tiene bordes curvos que tiene la tasa de refresco de 144 Hz que es la tasa de refresco más alta del mercado está bonito este teléfono el Edge 30 Fusion que es el que tengo por aquí para nosotros es el teléfono que combina diseño y capacidades premium este teléfono es en verdad super delgado tiene un cristal en la parte de adelante y en la parte posterior en acabado mate protegido también por el corning Gorilla Glass que es lo que trae este teléfono tiene un procesador Snapdragon 888 Plus que ya hemos visto en algún teléfono nuestro portafolio por lo que tenemos rendimiento asegurado para gamers, para streamers, para el día a día y un buen consumo de energía este procesador se caracteriza también por un excelente consumo energético en cuanto a cámaras tenemos una cámara de 50 megapíxeles para la cámara principal y esta cámara trabaja con estabilización óptica y enfoque por fase omnidireccional además el segundo sensor trabaja con ultra auricular y lente macro y esta tecnología justamente nos permite combinar todos los sensores para tener fotografía de alta calidad la pantalla en este caso es una pantalla de bordes curvas de 6.6 pulgadas en resolución Full HD con una tasa de refresco también que como hemos visto es la más alta del mercado de 144 Hz continuamos con esta pantalla con un parlante Dolby Stereo potenciado por Dolby Asmos y les dejo aquí el resumen del slide para que también tenga las características de todo el equipo un teléfono que representa un poco lo que quiere hacer la compañía a partir de ARAES estamos hablando aquí de una propuesta de diseño compacto y además también con características primo tenemos, este además es el primer paso en nuestra alianza con Pantone de lo que les vamos a contar ahora en un momento y para lo que tenemos una invitada especial pero estamos hablando de un teléfono que tiene una pantalla de 6.3 pulgadas resolución Full HD con certificación de SIP3 y HDR10 la tasa de refresco en este caso de 120 Hz para estar acorde al que hoy busca el mercado para lantes estéreo potenciados por también tecnologías Dolby Asmos tenemos una cámara de 64 megapíxeles en el lente principal esta cámara funciona con tecnología 4 píxeles y tenemos un segundo sensor que es un sensor híbrido que hace 3 trabajos tenemos gran angular, fotografía macro y además fotografía en profundidad en este segundo sensor los selfies para este modelo es de 32 megapíxeles y ahora vamos a pasar a ver un resumen en resumen Motorola desea ser el líder en diseño y como lo anunciamos en nuestro lanzamiento global contamos con una sociedad especial que le aporta justamente esa colaboración interesante y una capacidad única para tener el diseño físico y también digital la compañía decide aliarse con la autoridad global de color que se llama Pantone y para qué nos va a servir esto, para nosotros estar a la vanguardia en términos de diseño, de materiales pero sobre todo en la vanguardia del color Pantone es una compañía que lleva más de 50 años en el mercado global y lo que hace es entregarle herramientas a los diseñadores y a las marcas para que puedan dar vienda suelta a la creatividad y acompañan los proyectos desde que se conciben hasta que se lanzan al mercado pero además de esto, lo que hacen ellos es poder predecir tendencias ellos acompañan con todo el instituto de color ellos conocen de la psicología de color y dan todas estas asesorías para que las marcas grandes a nivel global logren hacer la diferencia cuando lanzan un producto en el mercado entonces, con todo este contexto pues es muy importante para nosotros contarles que ese primer paso de esa alianza las vamos haciendo hoy con el H30Nio un teléfono que trae el color del año 2022 que es el Belipero pero esto no solamente va a ser el color el único color que va a poder tener la gente dentro del portafolio sino que tenemos unos colores adicionales sigue otro color importante dentro de esta categoría y es el color Black Onix un color negro intenso inspirado en los minerales y terminamos con el ApoFone como ustedes ven, que es muy parecido a un verde es un color conectado con la naturaleza queremos ser una nueva alternativa para el usuario del Primo y esto se hace teniendo cosas distintas y Motorola siempre se ha caracterizado porque se atreve a retar lo que ya hay entonces, si yo les preguntara a ustedes ¿a qué huele la tecnología? posiblemente todos van a decir, a nada siempre que abrimos un producto tecnológico no tiene ninguna fragancia pues nosotros decidimos que ahora la tecnología va a ver a Motorola entonces contratamos a una compañía líder en temas de sabores y fragancias a nivel global que se llama Firmenish para que desarrollara la fragancia Motorola una fragancia que le transmitiera a la gente tecnología, innovación y sofisticación con estos tres elementos esta compañía se va, hace unos prototipos los llevamos al consumidor y tenemos una ganadora que se llama Blue Torch Tech la compañía junto con Lenovo viene trabajando hace muchos años proyectos de sostenibilidad que normalmente nosotros no hablamos de eso no los comunicamos en esto en eso queremos que el consumidor empiece a sentir todo lo que estamos trabajando atrás así que las tres cajas de estos tres productos los empaques van a ser con materiales que vienen 60% materiales reciclados pero además son totalmente libres de plástico de un solo uso y la tinta con que están impresas en cajas es tinta de soya es una tinta totalmente natural y con esto nosotros vamos hacia un camino para que en el año fiscal 2025-2026 todos nuestros materiales de empaque sean con el 60% de materiales reciclados el X-30 Ultra disponible en color negro en motorola.com y en canales de distribución que tenemos a nivel nacional un precio de 3,499 de promoción de lanzamiento dos años de garantía y adicional como dijo Lucho con el cargador wireless dentro de la caja para todas las unidades que traigamos al país el siguiente Pusho es Tenta Pusho 2,499 soles disponible en dos colores el negro y el blanco y el Neo tres colores Aqua Foam Black Onix Berry Berry promoción de lanzamiento en 1,699 el un un Gracias.